Hola amigos, bienvenidos a mi canal Lo podrán ver, como se podrán dar cuenta Pues estoy enfermo, estoy muy malo Me acaban de ir a vacunar Bueno, a inyectar Me dolió mucho Pero aquí estoy, oigan, estoy bien emocionado por estar aquí con ustedes Es que me acomodo un poquito más Estoy muy emocionado Muy contento de estar aquí con ustedes Porque, ¿qué creen? Pedí por internet una caja sorpresa que está ahí un padre Que viene aquí adentro Y ya saben que a mí me gusta mucho abrir cajas sorpresas Pero realmente no sé que venga adentro ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Siento que hablo así como que ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Disculpen de verdad si me ven muy mormado Pero es que de verdad estoy enfermo De verdad estoy muy enfermo Me duele mucho mi garganta Me huelen los pies Pero me duele mucho mi garganta Por eso yo creo que ni me peiné Pero así sí me veo muy fashion Oigan, pero no, de verdad ya Fuera de promo, fuera de cosas Vamos a abrir la caja Vamos a hacer como que no hay enfermedad No hay enfermedad Todo está muy bien Y no empiecen con que es COVID, ¿eh? Porque no es COVID Y ya estoy vacunado Ya vamos a abrir la caja ¿Qué creen que sea, amigos? Es que es una caja sorpresa De las que te topas así Como que en Mercado Libre O así en otras redes Te las topas Y dicen caja sorpresa Vamos a ver qué es lo que hay En esta caja sorpresa Ah, y también espérense Ya me va a llegar mi placa de YouTube Mi placa de 100 mil seguidores Ya me va a llegar, muchachos Así que también la voy a abrir Porque pues imagínense Pues nunca la he visto En mis sueños estaba la placa de YouTube Pero bueno, ya, 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 ya Vamos a abrirla Oigan, antes de abrir la caja Este, quiero decirles Y darles gracias a todos De verdad Yo sé que a ustedes no les gusta mucho No, pero les quiero dar A todos, a todos los que están aquí viéndome Muchísimas gracias Porque ya somos muchísimos aquí en YouTube La verdad fue tan rápido, muchachos Tan rápido Desperte Y ya éramos 350 mil suscriptores Aquí en YouTube Y estoy bien emocionado Bien contento Yo sé que ya muchos están Yo cállate la boca y abro la pinche caja Por favor Así que ya vamos a abrirla, ¿ok? Como siempre Ustedes se pueden dar cuenta Que no tengo tijeras Pero bueno Vamos a abrirla ya ¿Qué será? Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla Pero bueno Ya vamos a abrir la cajita A ver qué ruido Vamos a abrir la cajita A ver qué ruido Lo que pasa es que a Kuki Siempre me pierde mis cajas Digo, mis tijeras Así que vamos a abrirla Miren Quiero que se den cuenta Que no viene nada aquí Que no está abierta Que no la he abierto yo Porque luego dicen Ay, es que tú la abriste de seguro ¿Por qué te haces, güey? Una, dos, tres Siento que hablo así como que Una, dos, tres ¿Qué será, muchachos? ¿Qué creen que sea? O sea, es una caja misteriosa No sé lo que hay adentro Pero puede haber de todo, eh Pueden haber cosas muy misteriosas O cosas muy diabólicas Uy, yo lo abrí Como saben Y como en el otro video también Donde compré Ah, este que está aquí Se los voy a enseñar Así que si quieren ver este también De que cómo lo abrí Cuánto me costó Qué es lo que hace Pues acuérdense que tengo otro video Aquí abajito, ¿ok? Ahí lo buscan Está muy padre Está muy bonito Nada más que ahorita lo tengo apagado Miren Buenas noches Saludos a todos Diles hola Si quieren ver mi video Recuerden que está aquí abajo Uy, está bien padre Pero bueno, muchachos Ahora sí, sin más que hablar Vamos a abrir la caja Espérense Es que me la pongo Vamos a abrirla Bueno, ya Como ven, pues tiene papel Como siempre, ¿verdad? Papel ¡Pan chiquita! ¡Miren! Pero está muy chiquita Esta es la caja sorpresa Pero que puede venir adentro De esta caja sorpresa Aquí viene como una cinta Vamos a quitársela ¡Ya! A ver ¿Qué es cierto? ¿Y si es? ¿Un demonio? ¿Y si es? ¿El chupacabras? ¡Ay, no! Bueno, ya Vamos a intentar abrirla ¿Ok? ¿Cómo se abre esta cosa? ¿Cómo se abre esta cosa? ¿Cómo se abre esta cosa? Vamos a abrirla Se me hace que este se estira Miren ya Vamos a abrirla Una, dos y... ¡Tres! ¿Qué será? Pues de todo sí ¡Ay! Es que estoy bien nervioso Muchachos Si me olviden de que salga algo Me quiera comer Ahí va Perdón Es que me estaba limpiando los moquitos Ya saben que yo estoy bien mocoso El día de hoy No manches No manches No manches Si se derogaste lo que era No A ver, a ver Una, dos, tres Una araña toda patosilla Que no le da miedo a nadie Y no me asustó Pero es fuera de broma Ya fuera de broma Pues es una araña No hombre Que súper fácil Aunque pensándolo bien Podemos hacer muchas bromas A todos los amigos Les podemos hacer muchas bromas A todos los amigos Porque ustedes van a ir De que ¡Ay mira! Te traje un regalo corazón Con todo mi amor Ábrelo ¡Ay! Está bien bonito Pero déjame te grabo Para que lo abra Sí Y luego ya Llega el amigo De que ¡Ay muchas gracias! A ver Y luego ¡Ay! Le va a salir La chapa que está ahí Bueno amigos Entonces ¿Qué les pareció Esta cajita de regalos sorpresas? ¿Verdad que está padre? O sea Si ustedes tienen Para comprársela Cómprensela Si no Ni la compren Porque la verdad Pues es algo Que puedes utilizar Así con tus amigos Sí Sí puedes utilizarla Con tus amigos Pero Pero pues Bueno A mí sí me gustó Sí Sí me gustó Se me hace algo Pues padre ¿Verdad? Así que déjenme aquí En los comentarios Amigos ¿Qué les pareció El moco? Así que déjenme aquí En los comentarios Amigos ¿Qué les pareció? ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Se les hace algo súper aburrido? ¿Se les hace algo padre? Porque puedes hacer Muchas cosas con eso También quiero que me dejen Aquí en los comentarios ¿Qué les gustaría? Si quieren que asuste a mi mamá A mi papá A mis amigos A mis hermanos A mis tíos A mis abuelitos A todo el mundo entero Yo los puedo asustar Y pues Esperen más videos De Yo soy Juan Que soy yo Me presento Muchísimas gracias Por ver mis videos Muchísimas gracias Por ver los videos de Cookies Por el apoyo Ya somos 350 mil Hasta ahorita En YouTube Y estoy bien contento Muchichos ¿No? ¿Qué puede? Felicidad Y pues muchas gracias A todos los que me están viendo Gracias a mis nuevos amigos A mi me gusta mucho ser amigos Y yo sé Quienes son los que me comentan siempre Yo sé Quienes son los que están al pendiente Quienes son los fans De corazón De hueso colorado De Cookies De Lucas De Brittany De Doña Pelos De Doña Gertrudis De Don Agustino De Lucas Míos Muchísimas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por ver todos los videos Y recuerden Si les sale algún comercial Si les sale Alguna encuesta de YouTube Veala muchachos Así nos apoyan a nosotros Demasiado como creadores Gracias Yo les prometo Que voy a dar lo mejor de mi En todos los videos de Cookies Muchísimas gracias De verdad A toda la gente Los quiero mucho La vez pasada Me estaban preguntando Juan ¿Cómo ves tú Que te den una manita abajo? No pasa nada amigos De verdad De hecho Una manita abajo El algoritmo de YouTube Lo detecta como si fuera un like Así que si ustedes ponen manitas abajo Ponen manitas arriba Es lo mismo Claro que me gustaría Que pusieran manitas arriba Pero no pasa nada ¿Ok? No podemos ser monedita de oro Para caerle bien a todos Así de fácil Así que los quiero mucho Les mando muchos besos Muchas buenas vibras Que tengan un inicio de semana excelente Cuídense mucho Ya saben No anden en la calle No anden en el frío No anden descalzos Porque si no se enferman como yo Y pues bueno Recuerden compartir el video Darle like Denle like a este video Compártelo Suscríbanse Los quiero mucho Muchas gracias Y pues espero Podemos ser muy buenos amigos Y siempre estar en contacto todos ¿Ok? Los quiero Y los dejo con esta araña Que se llama Witsi Witsi Araña Como diría Mi amiga Tatiana Despídete de todos Witsi Witsi Araña ¿Ok? Va Adiós No olviden suscribirse al canal Cuídense mucho Los queremos mucho Adiós Hasta la próxima Bye muchachos Los quiero mucho Gracias por su apoyo Besos